muy buenas a todos soy yo sé bienvenidos a un nuevo vídeo de azul rey en este caso os tengo las notas del mantenimiento que va a tener lugar mañana 28 de marzo el cual va a ser mantenimiento de ocho días después un poquito más pues un poco menos ya eso depende y como ya sabéis durante el mantenimiento pues los subidores no van a estar disponible pero bien tenemos un nuevo evento de froncero tujero vale que es un un evento en el cual completamos fases para obtener diversas recompensas entre ellas de bonsai que es uno de los nuevos barcos pero después tenemos todo esto de fantasy y battlefield adventure y banjo temple y manju temple que son prácticamente en el juego y después aquí tenemos frente al óptimo vale que los cuales pues tenemos para alquilar la skin de devonshide la de arcángeles y la de frederich karl que son algunos de los nuevos barcos después tenemos en el extremo chan el desafío extremo de arias está la yuki que hace de voz y una actualización del christmas vale que que la meta de este crisis va a ser vampir y va a haber una skin para y la zona y después nuevos personajes pues sería frederich karl tenemos otra frederich a verla llevarían vamos a frederich pero vamos a llamarla la tía frederich vale porque en mom y frederich el móvil de ti haber llegado antes lo siento y después tenemos nubia ni liverpool también después de bolsa y desde acumulación de puntos luego después y aquí tenemos lo que son las skins eso de temática de videojuegos digamos de rpg después nuevos objetos en la tienda que estos son cositas de cositas de pago tenemos esto que es un nubo mueble más a skin de gear cosas del justo gran que me después un girador de escudo como mueble mensual y te vas también la utilización de el core data el cual tendremos los pedos magnéticos que estos vale vale pensé que eran arco iris pero no son son triples así que nada después actualización de voces de nubia en liverpool de mensaje y vampir meta en la tía frederich pues nada también actualización de voces las skins y en del ex que es cuando le damos el anillo al barco después tenemos algunas corrección así de fallos que son menores realmente y estos eventos pues ya dejan de estar que es de barco en lo que nada las que me será 46 lo del elemento este de los módulos y el grande es virtual de virtual tower o problema no dejará de estar y así como la skin de esta cuenta y durante el mantenimiento no elimines el juego no vas a poder entrar y sal antes de que empiece el mantenimiento y la duración son 2.500 monedas y 3.000 aceite pues bien se viene un evento fuerte vale bueno es un evento pequeño realmente son es rarquitos y poquito más pero sólo que mentes de los estés preguntando bueno que habrá en las pasiones de japón vale no no voy a deciros nada sobre las partes de japón solamente os voy a dejar esta animación vale y ya con eso dejo que deduzcáis lo que va a venir en el siguiente mantenimiento ya con esto pues pues cerrando el vídeo así que nada chicos hasta que así que sea serían estas notas y lo yo siempre es justo el vídeo pues pues dale manita arriba y suscribirse y que más noticias sobre este canal y darle a ding ding dong para no perderos ningún otro vídeo y será más que decir nos vemos en el próximo vídeo